Estudia Gestión de Organizaciones Deportivas y, como egresado SENA, estarás en capacidad de estructurar el proceso administrativo en las empresas e instituciones públicas o privadas relacionadas con el sector deportivo, actividad física y recreación. Formular y ejecutar proyectos deportivos, coordinando actividades y recursos de acuerdo con las particularidades de las organizaciones, por lo que podrás desempeñarte en roles como gestor deportivo, coordinador de proyectos deportivos, administrador de instalaciones deportivas, consultor en gestión deportiva o director de programas de recreación y actividad física en entidades públicas y privadas. Este tecnólogo tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para inscribirte, debes contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio. Súmate a esta propuesta de formación y haz parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.